¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estamos estudiando, el aprendizaje esperado resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. Ampliaremos nuestros conocimientos sobre las ecuaciones lineales del tipo AX más B igual a CX más D, en donde trabajaremos ecuaciones que incluyan paréntesis según lo requiera el problema a resolver. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas ledger, punzón y regleta. Para comenzar, analicemos el siguiente reto. Intenten resolver los cuestionamientos que se plantean a continuación, a partir de lo que ya saben. Las dos figuras siguientes tienen el mismo perímetro. La estrella de 5 picos tiene 10 lados iguales que miden 3W más 1.5. Y la figura en forma de cruz tiene 8 lados que miden W más 5.25. Y 4 lados que miden W. El reto es escribir la expresión algebraica que corresponda al perímetro de la estrella. Escribir la expresión algebraica que corresponda al perímetro de la figura en forma de cruz. Hay que considerar que ambas figuras tienen el mismo perímetro. Y plantear la ecuación que ayuda a encontrar el valor de la incógnita. Resolver en la ecuación el valor de la incógnita y el valor del perímetro de cada figura. Si ya tienen la respuesta, anótenla en su cuaderno. Al finalizar la clase, retomaremos el reto para ver si lograron encontrar la solución. Antes de comenzar, formalmente en la sesión es importante recordar algunos conceptos e ideas que nos ayudarán a resolver los planteamientos que veremos más adelante. Recordemos que el planteamiento y resolución de una ecuación es el procedimiento algebraico que se utiliza para resolver problemas cotidianos con las matemáticas. La ecuación está compuesta por un signo igual que divide a las dos expresiones algebraicas equivalentes, compuestas por números, signos de operación y literales, en este caso llamadas incógnitas. Para resolverlas es necesario recordar las leyes y propiedades aprendidas anteriormente. Algunas de ellas son las reglas de la edición de números positivos y negativos, la jerarquía de operaciones, las propiedades de la igualdad, la propiedad distributiva y la reducción de términos semejantes. Recordemos las reglas de la adición de números positivos y negativos. Si se suman dos números positivos o dos números negativos, se suman los valores absolutos y el resultado conserva el signo de los sumandos. Por ejemplo, 3 negativo más 5 negativo es igual a 8 negativo y 3 positivo más 5 positivo es igual a 8 positivo. Si se suma un número positivo y un negativo, se calcula la diferencia entre los valores absolutos y el resultado conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Por ejemplo, 3 negativo más 5 positivo es igual a 2 positivo y 9 negativo más 5 positivo es igual a 4 negativo. La jerarquía de operaciones, como su nombre lo indica, nos da el orden de los pasos a seguir para resolver operaciones combinadas. En la siguiente ilustración se observa que lo primero que se debe resolver son las operaciones que se encuentran dentro de los signos de agrupación. Primero se eliminan los paréntesis, después los corchetes y al último las llaves. Después se resuelven las potencias y raíces que estudiarán más adelante. Enseguida se resuelven las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas. No sin antes recordar que las operaciones del mismo nivel deben resolverse de izquierda a derecha y que para eliminar signos de agrupación se sigue el orden mencionado al resolver las operaciones dentro de estos. También es importante recordar que las propiedades de la igualdad nos permiten simplificar una ecuación planteada inicialmente por un equivalente para despejar la incógnita. Esto es a partir de realizar lo mismo en cada miembro de la ecuación. Es decir, si sumamos una cantidad a un miembro de la ecuación, debemos sumar la misma en el segundo miembro para conservar la igualdad. Y así con cada una de las operaciones que resolvamos, es decir, con la resta, la multiplicación y la división. Por último, recordemos que también en la resolución de ecuaciones debemos agrupar y reducir términos semejantes. Si dos expresiones algebraicas tienen las mismas literales y el mismo exponente, entonces son semejantes y podemos agruparlas para simplificar la expresión. Por ejemplo, en la expresión 3x cuadrada más 2y menos x cuadrada más 6y, tenemos dos pares de términos semejantes, 2y con 6y y 3x cuadrada con x cuadrada negativa. Para simplificar los términos debemos sumar o restar según corresponda. En este caso, 3x cuadrada menos x cuadrada es igual a 2x cuadrada. Es decir, se restan los coeficientes mientras que la literal y el exponente se conservan. En la segunda pareja se suman los coeficientes y se deja la misma literal, es decir, 2y más 6y es igual a 8y. Así nos queda la expresión 2x cuadrada más 8y. Seguramente en casa tomaron nota de lo que acabamos de revisar y en este momento recordaron las ocasiones en las que ya han aplicado estos conocimientos. Y bueno, todo lo que recordamos lo utilizaremos en esta sesión para resolver los problemas. Iniciamos. El primer planteamiento que vamos a resolver es sobre cómo Marco le ayudó a su padre con un problema de su trabajo. Marco es un alumno de primer grado de secundaria y su papá es un ingeniero químico. Una tarde, Marco vio a su papá sentado en su escritorio. Le preguntó qué estaba haciendo. Él le respondió que tenía que determinar cuántos galones de una disolución de alcohol al 74% se necesitan combinar con 5 galones de una disolución de alcohol al 90% para obtener una mezcla de alcohol al 84% de concentración. Marco quería realizar el cálculo. Entonces tomó una hoja y comenzó a resolver el problema, considerando los conocimientos que ha adquirido en sus clases de matemáticas. Para resolver el problema, Marco decide plantear una ecuación para modelar la situación. Establece que X representa el número de galones que se necesitan de la primera disolución. Así que lo escribió como 0.74X, que indica el contenido de alcohol que posee dicha mezcla. Luego construyó una tabla. La tabla consta de cuatro columnas. En la primera aparecen las diferentes disoluciones de diferente concentración de alcohol. En la segunda, el número de galones de cada disolución. En la tercera, el porcentaje de alcohol. Y finalmente, en la cuarta columna, los galones de alcohol que contiene cada disolución. De la primera disolución se tienen X galones con una concentración en porcentaje de alcohol del 74%. Y los galones de alcohol se representan con la expresión 0.74X. Se puede observar que de la segunda disolución se tienen 5 galones, con una concentración en porcentaje de alcohol del 90%, de lo cual se obtiene la expresión 0.90X5. Para calcular la cantidad de alcohol en galones de esa disolución. En la última fila aparece la mezcla que se quiere hacer. Entonces, debe ser de X galones de la primera disolución, más 5 galones de la segunda disolución. Para obtener una mezcla de alcohol con una concentración del 84% en volumen. Por lo tanto, se obtiene la expresión 0.84 por X más 5, para representar los galones de alcohol contenidos en la mezcla final. Ayudemos a Marco respondiendo los siguientes cuestionamientos. ¿Qué cantidades deben ser iguales en este problema? ¿Cuántos galones se tendrán de la mezcla final? ¿Ya lograron identificar las expresiones que deben ser iguales para plantear la ecuación? Las expresiones que deben ser igualadas son la suma de galones de alcohol contenidos en las dos primeras disoluciones con los galones de alcohol de la mezcla que quiere obtener. Por lo tanto, la ecuación que planteó Marco es 0.74X más 0.90 por 5 igual a 0.84 por la suma de X más 5. Así, Marco obtuvo una ecuación de primer grado con paréntesis. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver la ecuación? Primero, debemos eliminar los paréntesis. En el primer miembro hay que multiplicar 0.90 por 5, obteniendo 4.5. En el segundo miembro podemos observar que tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio, utilizando la jerarquía de operaciones. Deberíamos sumar primero lo que está dentro del paréntesis para después multiplicar, pero si observamos no son términos semejantes. Por ello, no podemos agruparlos. ¿Qué se puede hacer entonces? En este caso, aplicamos la propiedad distributiva que indica que, si se multiplica un número por una suma, se multiplica dicho número por cada uno de los sumandos y después se suman los productos obtenidos si son términos semejantes. Del lado izquierdo aplicamos la jerarquía de operaciones y multiplicamos 0.90 por 5, que es igual a 4.5. Y en el segundo miembro de la ecuación aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos 0.84 por x más 0.84 por 5, obteniendo 0.84x más 4.2. Ahora obtuvimos una ecuación equivalente a la inicial, es decir, 0.74x más 4.5 igual a 0.84x más 4.2. Lo que sigue es agrupar términos semejantes del mismo lado de la ecuación. En este caso, agruparemos a las incógnitas del lado derecho y los términos independientes del lado izquierdo, utilizando las propiedades de la igualdad. Para ello, restamos en ambos lados de la igualdad 0.74x y 4.2. Al simplificar, obtenemos la ecuación 4.5 menos 4.2 es igual a 0.84x menos 0.74x. Seguimos con la solución. Tenemos que reducir términos semejantes para despejar a la incógnita. Al resolver las operaciones, tenemos 0.3 igual a 0.10x. Por último, hay que despejar la incógnita. Para ello, volvemos a aplicar la propiedad de la igualdad. En este caso, dividimos ambos lados de la ecuación entre 0.10 y así obtenemos que x es igual a 3. Lo que indica que el papá de Marco necesita combinar 3 galones de disolución con 74% de alcohol con 5 galones de disolución con 90% de alcohol para obtener una mezcla con 84% de alcohol. Pero para demostrar que esto es cierto, tenemos que comprobar la solución de la ecuación sustituyendo a la incógnita por su valor. Sustituimos la x por 3 en la ecuación y nos queda la expresión 0.74 por 3 más 4.5 igual a 0.84 por 3 más 4.2 Primero, resolvemos la multiplicación en ambos lados y nos queda 2.22 más 4.5 igual a 2.52 más 4.2 Al resolver las sumas, tenemos que 6.72 es igual a 6.72 con lo que comprobamos el resultado del problema y 6.72 representa a los galones de alcohol en la mezcla porque son 8 galones con 84% de alcohol Al calcular 84% de 8 obtenemos 6.72 ¿Vieron cómo Marco sí logró resolver el problema que le planteó su papá con los conocimientos que ha aprendido en la secundaria? Ustedes también pueden ayudar a sus familiares aplicando los conocimientos que han adquirido. Ahora veamos una situación distinta. Vamos a calcular en cuántos años la edad de Juan va a ser el doble que la edad de Carlos. Si Juan actualmente tiene 42 años y Carlos 18 Seguramente en otras sesiones han resuelto problemas parecidos así que ya deben de tener una idea para plantear la ecuación Pasemos del lenguaje común al algebraico Los años que tienen que pasar es el dato que debemos encontrar y lo representamos con la letra A La edad de Juan que es 42 más los años que pasarán es decir, 42 más A y dos veces la edad de Carlos que es 18 más la misma cantidad de años que deben transcurrir es decir, 2 por la suma 18 más A Por lo tanto, obtenemos la ecuación 42 más A es igual a 2 veces 18 más A que es una ecuación lineal con paréntesis ¿Cuál es la propiedad que debemos utilizar primero para resolver la ecuación? Exacto, la propiedad distributiva Debemos de multiplicar en el segundo miembro 2 por 18 y 2 por A Así, la ecuación ahora queda como 42 más A igual a 36 más 2A Lo siguiente es utilizar la propiedad de la igualdad para poder agrupar términos semejantes del mismo lado en ambos miembros de la ecuación Restaremos 36 y A y al simplificar obtenemos 42 menos 36 es igual a 2A menos A Reduciendo términos semejantes la ecuación queda simplificada como 6 igual a A que es lo mismo que A igual a 6 Lo que indica que dentro de 6 años Juan tendrá el doble de edad que tendrá Carlos En casa, comprueben la solución de la ecuación para validar la respuesta En 6 años, Juan tendrá 48 años y Carlos 24 y 48 es el doble de 24 Enseguida, utilizaremos este tipo de ecuaciones para resolver situaciones geométricas Veamos de qué se trata Observen las figuras ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el área de cada figura? Si se sabe que ambas figuras tienen la misma área ¿Cuál es la ecuación que modela la situación? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuál es el área de cada figura? En este caso, podemos observar que los lados de las figuras están dados por expresiones algebraicas y, como dato, nos mencionan el área Por ello, sería importante que recordemos cuál es la fórmula para obtener el área de un rectángulo Estoy segura que ustedes conocen esa fórmula Área del rectángulo es igual a base por altura Veamos nuevamente las figuras para responder las preguntas En el caso de la figura 1 la base mide 20 y la altura 3X más 20 Así, la expresión que representa el área es 20 que multiplica a 3X más 20 Para la figura 2 la base mide 4X más 50 y la altura 10 Entonces, la expresión algebraica que modela su área es igual a 4X más 50 que multiplica a 10 Como el problema menciona que ambas figuras tienen la misma área podemos igualarlas para obtener la ecuación 20 que multiplica a 3X más 20 es igual a 4X más 50 que multiplica a 10 Una vez obtenida la ecuación debemos resolverla utilizando los procedimientos que ya conocemos ¿Observan alguna diferencia entre esta ecuación y las anteriores? Así es Ahora tenemos paréntesis en ambos miembros de la ecuación Por lo tanto, aplicamos la propiedad distributiva en ambos miembros Por un lado, 20 por 3X que nos da como resultado 60X y 20 por 20 obteniendo 400 Del otro lado de la ecuación 4X por 10 es igual a 40X y 50 por 10 da 500 La ecuación resultante es 60X más 400 igual a 40X más 500 ¿Qué paso sigue? Debemos agrupar términos semejantes ayudándonos de las propiedades de la igualdad En este caso, restamos de manera simultánea en los dos miembros de la ecuación 40X y 400 Obteniendo la ecuación 60X más 400 menos 40X menos 400 igual a 40X más 500 menos 40X menos 400 Al reducir los términos semejantes obtenemos 20X igual a 100 Por último, despejamos la incógnita dividiendo cada miembro de la ecuación El valor de la ecuación de la ecuación El valor de la ecuación de la ecuación Para ello, tenemos que sustituir el valor de la incógnita en la ecuación Recuerden que la jerarquía de operaciones menciona que hay que resolver primero los paréntesis Así que hagámoslo En el primer miembro multiplicamos 3 por 5 que es igual a 15 y en el segundo miembro 4 por 5 que es igual a 20 Obteniendo 20 que multiplica a la suma 15 más 20 es igual a 20 más 50 que multiplica a 10 Siguiendo con las operaciones dentro de los paréntesis obtenemos 15 más 20 igual a 35 y 20 más 50 igual a 70 Ahora, resolvemos las multiplicaciones 20 por 35 y 70 por 10 En ambos casos, el resultado es 700 Comprobamos la solución de la ecuación Así, también sabemos que el área de cada figura es de 700 unidades cuadradas y, en efecto, son iguales Es así como terminamos un problema más utilizando ecuaciones de la forma ax más b igual a cx más d empleando signos de agrupación En estos casos fueron paréntesis Aplicamos la propiedad distributiva las propiedades de la igualdad y aplicamos la jerarquía de operaciones ¿Cómo vieron el uso del álgebra en la geometría? ¿Conocen algún otro problema de geometría que se pueda resolver con ecuaciones? Anótenlo en su cuaderno y coméntenlo con sus compañeras y compañeros y profesor o profesora a la distancia Antes de irnos debemos resolver el reto planteado al inicio de la sesión También es un problema de geometría pero no de área sino de perímetro Recordemos que para obtener el perímetro de cualquier figura se debe sumar la medida de todos sus lados Entonces, el perímetro de la estrella está dado por la expresión 10 que multiplica a 3w más 1.5 y el de la figura en forma de cruz como las dos figuras tienen el mismo perímetro La ecuación que ayuda a encontrar el valor de la incógnita es 10 que multiplica a 3w más 1.5 que es igual a 8w Ahora, podemos resolver la ecuación utilizamos lo visto a lo largo de la sección aplicamos la propiedad distributiva 10 por 3w 10 por 3w es igual a 30w Así nos queda la ecuación 30w más 15 es igual a 8w más 42 más 4w En el segundo miembro de la ecuación En el segundo miembro de la ecuación agrupamos términos semejantes En el segundo miembro de la ecuación Es necesario dividir entre 18 a ambos lados de la igualdad La solución de la ecuación es w igual a 1.5 Ya tenemos el valor de la incógnita Ahora debemos sustituirla en cada expresión que modela el perímetro de las figuras para obtener la medida numérica Recuerden que primero se resuelven los paréntesis Entonces, al sustituir a la incógnita por su valor numérico y resolver las operaciones siguiendo la jerarquía de operaciones Podemos ver que la igualdad se cumple por lo que la solución de la ecuación es correcta Podemos notar que en efecto ambas figuras cuentan con el mismo perímetro que es de 60 unidades Con este problema hemos terminado esta sesión Espero que haya sido de mucha productividad para ustedes No olviden socializar sus dudas con sus maestras y maestros a distancia en la medida de sus posibilidades y consultar su libro de texto u otras fuentes para practicar la solución de ecuaciones lineales de la forma ax más b igual a cx más b que incluyan el uso de paréntesis para aplicar la propiedad distributiva Les invitamos a que sigan explorando en los programas de Aprende en Casa Hasta pronto Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123 Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes También te invitamos a que consultes la plataforma NuevaEscuelaMexicana.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!